Aquí me encontré por aquí ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Mi reza, aquí andamos con mi compa Dani Desde Culiacán La guitarra, ¿sabes qué pedo? No más Ven con quién ando, viejones Agarre, agarre, que pedo Que se arde Desde Culiacán, viejo Aquí estamos visitando, viejo Aquí andamos con toda la glicona Ánimo, se vienen con A huevo, a huevo, aquí andamos Echando una rulita por aquí en Culiacán Ánimo Se dejó venir el viejo Aquí me encontré por aquí ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Mi reza, aquí andamos con mi compa Dani Desde Culiacán Ay, no más La guitarra, ¿sabes qué pedo? No más Ya nomás, vean con quién ando, viejones Agarre, agarre, que pedo Que se arde Que es lo más peor es Desde Culiacán, viejo Aquí andamos con toda la glicona Ánimo Se vienen con Se vienen con A huevo, a huevo Aquí andamos Echando una rulita por aquí en Culiacán Ánimo Se dejó venir el viejo ¡A huevo! Gracias.